Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué desea hasta el final de este video? Suscríbase a este canal y comparta. Además, le contaré que en Estados Unidos, usted puede obtener seguro de salud completamente gratis. Aquí comenzamos. ¿Sabía que si sus ingresos son de al menos $12,550, usted puede tener su seguro de salud completamente gratis en Estados Unidos? El Obamacare, la ley de Affordable Care Act, como le dije, conocida como el Obamacare, requiere que la mayoría de los residentes de Estados Unidos cuenten con un seguro médico. Y usted lo puede obtener justo en esta temporada, en estos días. El Marketplace está abierto para que usted lo obtenga. Pero también ofrece una excepción fiscal de crédito conocido como el Premium Tax Credit, para ayudar a compensar los costos de la cobertura médica para quienes califiquen. No se olvide de suscribirse a este canal, darle un me gusta al video y compartir con sus amistades. Entonces, ahondemos más en el término Marketplace, para poder entender. Este mercado es el término que el gobierno utiliza para los mercados de seguros en línea o intercambios establecidos bajo la ley conocida como Obamacare. Solo las personas que compran cobertura a través del mercado son elegibles para el crédito fiscal para primas. Así se denomina. Es justo ahí donde ingresa el formulario 1095A, también llamado Declaración de Mercado de Seguros Médicos. O en inglés se lo conoce como Health Insurance Marketplace Statement. Antes del 31 de enero usted recibirá el formulario 1095A, si se inscribió en un plan de salud calificado a través del mercado de salud federal o de un intercambio estatal. También lo puede hacer a través de un proveedor. Al realizar su declaración de impuestos, usted o su preparador deberán utilizar el formulario 1095A para poder completar el formulario 8962, que es el crédito fiscal de prima, si es elegible, para recibir este crédito. Si no tiene el formulario 1095A y usted tuvo seguro de salud, su declaración no será procesada por el IRS. Por esa razón, es muy importante que esté muy alerta durante el mes de enero para recibirla por correo. Abra los ojos. Recuerde que sin este documento, no puede ir a presentar la declaración de impuestos. Dicho esto, pasemos a los pagos anticipados del crédito fiscal para primas. El mercado calculará la cantidad de crédito fiscal para la prima que se le permita por el año de cobertura. Para hacer una estimación, el mercado utiliza la información que usted proporciona sobre su composición familiar, los ingresos de su hogar y si los que está inscribiendo son elegibles para alguna otra cobertura fuera del mercado. Según la estimación del mercado, puede optar porque todo, parte o nada de su crédito estimado se pague por adelantado directamente a su compañía de seguros en su nombre. Estos pagos, que se denominan pagos por adelantado del crédito fiscal para la prima o pagos del crédito por adelantado, reducen lo que se paga de su bolsillo por sus primas mensuales. Si no recibe pagos de crédito por adelantado, será responsable de pagar la prima mensualmente y en forma completa. Ahora, la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, promulgada el 11 de marzo, suspendió el requisito de reembolsar los pagos adelantados en exceso del crédito fiscal para la prima, APTC en exceso, solamente para el año 2020. Si ya presentó una declaración de 2020 e informó un APTC o realizó un reembolso en exceso, no necesita presentar una declaración enmendada ni tomar ninguna otra medida. En el caso que no haya presentado su declaración de impuestos de 2020, esto es lo que debe hacer. Si tiene un exceso de prima para 2020, no está obligado a declararlo en su declaración de ese año, ni presentar el formulario 8962. Solamente esta excepción se dio en el año 2020. El crédito de primas. Si reclama un crédito fiscal neto para la prima de 2020, debe presentar el formulario 8962, crédito de prima, o presentar una declaración de impuestos federales para reclamar y conciliar el crédito para años fiscales que no sean el 2020. Entonces, para años distintos, si usted o alguien de su familia recibió pagos por adelantado del crédito fiscal para primas a través del mercado de seguros médicos, debe completar el formulario 8962. Esto lo podrá aclarar su preparador de confianza. El crédito fiscal para primas, el PDF, deberá adjuntarlo a su declaración de impuestos en la forma 1040. Recibirá el formulario 1095, declaración del mercado de seguros médicos, que le brinda información sobre la cobertura de atención médica. Recuerde que tiene que esperar la forma 1095A para presentar la declaración. Si usted presenta una declaración de impuestos omitiendo la forma 1095, su declaración se retrasará. Debe presentar una declaración de impuestos sobre la renta para este propósito, incluso si usted no está obligado a hacerlo, solamente por haber tenido el seguro de salud. En el caso de que no elija recibir pagos del crédito por adelantado, puede reclamar el monto total del crédito fiscal para la prima que se le permite cuando presente su declaración de impuestos. Esto significaría que usted ha pagado desde su bolsillo. Por eso el Obamacare tiene el eslogan de páguelo ahora o páguelo después. Pues reciba ahora o recíbalo después. Esto aumentará su reembolso o reducirá la cantidad de impuestos que debe. Recuerde, si usted manifiesta haber ganado una cantidad y gana mucho más, podría tener que devolver todo el valor del crédito del seguro de prima. La declaración de impuestos del 2021 debe presentar si está reclamando el crédito fiscal para la prima, si los pagos de crédito por adelantado se pagaron a su aseguradora de salud por usted o por alguien más en la familia que comprende el núcleo para declarar los impuestos. Esto suele suceder ya que a los efectos del crédito tributario para la prima, su familia fiscal son todas las personas que declaran o están dentro de su declaración de impuestos. Usted, su cónyuge, si presenta una declaración conjunta y todos los dependientes. Ahora, el no presentar su declaración de impuestos para el 2021 puede evitar futuros pagos de créditos por adelantado. Así que debe hacerlo. Si se realizan pagos de crédito por adelantado para usted o un individuo de su familia tributaria en 2021 y no presenta una declaración de impuestos de la forma 1040, no será elegible para pagos de crédito por adelantado en años futuros. Esto significa que usted será responsable del costo total de las primas mensuales. Además, es posible que deba devolver alguno o todos los pagos de crédito por adelantado que se hicieron en su nombre o a un individuo de su familia tributaria. Recuerde que los pagos por adelantado del crédito fiscal para la prima son revisados en cada otoño por el mercado de seguros médicos. Y esto se efectúa para utilizarlo en el próximo año calendario como parte de su proceso de inscripción anual. Recuerde que es muy importante informar cambios cuando estos ocurren dentro de su familia tributaria. Si compró cobertura de salud médico a través del mercado, se beneficia de los pagos anticipados del crédito fiscal para la prima. Es importante informar ciertos eventos de la vida al mercado durante el año. Efectivamente, cuando estos suceden. Estos eventos se conocen como cambios en las circunstancias. Si los ingresos de su hogar aumentan o el tamaño de su familia es menor o es mayor a la que informó cuando solicitó el seguro. Por ejemplo, porque un hijo o un hija que pensó sería su dependiente ya no lo es y él tiene un trabajo. Inmediatamente tiene que informarlo al mercado de salud. La cobertura del crédito por adelantado puede ser mayor que el crédito fiscal para la prima que se le permite durante el año. Si informa el cambio del mercado puede deducir el monto de sus pagos de crédito por adelantado. Si no informa el cambio y sus pagos de crédito por adelantado son más que el crédito fiscal de prima que se le permite, debe reducir su reembolso o aumenta la cantidad de impuestos que deberá pagar y debe hacerlo en su totalidad. Si los ingresos de su hogar disminuyen o si gana un miembro del hogar, es decir, tiene un hijo más, podría calificar para más pagos de crédito por adelantado de los que ahora usted está recibiendo. Esto podría deducir lo que paga en las primas mensuales, pagar menos. Además, informar los créditos familiares más bajos o el nuevo miembro de la familia podría revelar que califica para la cobertura de Medicaid o de CHIP, que es menos costosa que su plan de el mercado de seguros de salud. Por estos hechos, le comentaré algunos de los cambios en las circunstancias que pueden afectar la cantidad de su crédito fiscal real para la prima de seguro. Primero, aumente o disminuye los ingresos del hogar. Los eventos que podrían resultar en un aumento significativo de los ingresos del hogar son los siguientes. Incremento en los pagos del beneficio del seguro social, discapacidad del seguro social o distribuciones imponibles de suma global de la cuenta de jubilación individual u otro beneficio de jubilación. O alguna condonación o cancelación de deuda, como la cancelación de la deuda de una tarjeta de crédito. Segundo, cambios en su vida, como un matrimonio o un divorcio. Y tercero, nacimiento o adopción de un niño. También un punto cuarto, otros cambios que afectan la composición de familia tributaria incluyen a usted o su cónyuge si presentan una declaración en conjunto y sus dependientes. También se debe obtener o perder la elegibilidad para la cobertura de atención médica patrocinada por el gobierno o el empleador. Mudarse a una dirección o estado diferente. Ahora, ¿cómo los pagos de crédito por adelantado afectan su reembolso? Si el crédito fiscal de la prima de seguros calculado en su declaración es mayor que los pagos del crédito por adelantado realizados en su nombre durante el año, la diferencia aumentará su reembolso o reducirá la cantidad de impuestos que adeuda. Esto se informará en el formulario 1040 de la declaración de impuestos que usted debe presentar en 2021. Recuerde que la declaración del año 2020 tuvo una exención y si usted ganó más o menos, el seguro de salud no fue tomado en cuenta. Recuerde, si usted recibe más dinero del que usted solicitó porque se incrementaron sus salarios, la cantidad del crédito que usted ha tenido es demasiada. Y usted podría estar en graves problemas, como el tener que devolver en su totalidad todo el dinero de la prima de seguros de salud. Es importante tener esto en cuenta. Si sus hijos ya están trabajando, este ingreso se va a sumar a todo el ingreso familiar. Es importante determinar que cuando su hijo empieza a trabajar debe salir de la póliza del seguro de salud. Esto evitará que usted tenga consecuencias al final del año. No se olvide de suscribirse a este canal, de darle un me gusta a este video y compartir. También estamos presentando todos estos temas que le ayudan a recibir su reembolso de 2022 mucho más rápido y sin demoras. Organizar su documentación es base importante para que su declaración de impuestos vaya derecho al IRS y de esta manera el IRS emita su reembolso mediante un cheque por correo o un depósito directo. Recuerde esperar el formulario 1095A antes del 31 de enero de 2022. Aquí usted va a recibir en detalle los datos de su seguro de salud. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. No olvide compartirlo y suscribirse al canal. Muchas gracias.